En momentos de crisis es cuando se necesitan estadistas. Soy Fernando Belauzarán. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial se postergan los Juegos Olímpicos. De ese tamaño es la emergencia sanitaria, la cual tendrá consecuencias económicas insospechadas. Ante la gravedad de la situación, es irresponsable ignorar las indicaciones para mitigar la propagación del virus y no se diga cuando quien desobedece es el que nos gobierna. A principios de mes, el presidente pidió que no dejáramos de dar abrazos. Cinco días después que el subsecretario López-Gatell llamara a evitarlos. Desde entonces ha insistido en poner el mal ejemplo, convocando a mítines masivos, saludando de mano y rompiendo la sana distancia, exponiéndose él y exponiendo a los asistentes al contagio. En el colmo de la inconsciencia, apenas el domingo 22 de marzo, el mandatario subió un video desautorizando la campaña Quédate en casa, llamando a salir y acudir a restaurantes. Presidente López Obrador, las estampitas religiosas no sustituyen políticas públicas. Le pido que sí abrace, pero al conocimiento. Convoque a la unidad y vea que la Secretaría de Salud haga uso de sus facultades para establecer una sola estrategia coherente y coordinada en todo el país, dando continuidad a medidas que, ante el vacío de la autoridad, fueron aplicadas de manera espontánea por la sociedad informada. Urge el anuncio de un plan de emergencia económica contracíclico de fuerte inversión pública, que respalde la planta productiva, incluyendo pymes, para conservar el mayor número de empleos. Muchas personas viven al día y en la informalidad. Para ellos surgen programas focalizados, lo mismo que para los más pobres. Ya basta de cancelar inversiones con consulta sin sustento legal. Podemos salir adelante, presidente, pero sea factor de unidad y no de división y encono. Por el bien de todos, deje de pelear y hágale caso a los expertos. Soy Fernando Belanzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.